La epopeya de Martín Miguel de Güemes ¿A banderar la historia de los pueblos que buscaron la libertad? ¿Cómo contar la historia de este hombre sin caer en vanas definiciones de heroísmo? Mártir, libertario, guerrillero revolucionario También un hombre real Con temores, dudas, aciertos y desaciertos Un hombre en su justa humanidad 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 Creada por el rey Carlos III de España Allá por 1776 Convivimos con la historia de nuestro pueblo En cada esquina Aún hoy, testigo de su esplendor colonial Es necesario situarse en un territorio igual pero a la vez distinto Desde el punto de vista político del que nosotros vivimos dos siglos y pico después Porque Salta era capital de lo que se llamó la Intendencia de Salta en Tucumán Que era un enorme territorio, miles de kilómetros cuadrados Que comprendían no solamente las actuales provincias del nordeste argentino Sino también distritos como Tarija Una extensión mayor, un poco mayor Que el territorio de la actual Colombia De manera tal de que no nos imaginemos un escenario alrededor de la plaza 9 de Julio Sino un escenario inmenso Y ahí hay que entender que Salta era una ciudad En ese contexto muy importante Por su economía, por su desarrollo Ya que luego de largos años de melicosidad aborígen Y que los aborígenes habían atacado constantemente la ciudad Habían logrado domesticarlos, erradicarlos Por medio de las Mitimais Y dominar los valles Con el dominio de los valles surge una especie de burguesía terrateniente Que a su vez es una burguesía comercial O sea, son comerciantes y terratenientes Una Salta que incluso, fisonómicamente, es diferente a Buenos Aires Porque empiezan a aparecer las casas de dos pisos Las casas de alto Buenos Aires sigue siendo un villorio de casas pobres y bajas La ciudad de Salta se calcula, de viajero y otro testimonio Que la ciudad, que era la parte, digamos, urbana de las manzanas Que rodeaban a la plaza principal No excedía los 5.000, 5.500 habitantes Salta tenía una población multiétnica Originaria, mestizada Tiene población esclava Mulatos, ambos Algunos son libres Otros están en régimen de esclavitud Tiene una fuerte procedencia de España, peninsular Y unas familias o apellidos Que se pueden relacionar, se vinculan directamente Al momento de la fundación de la ciudad La mayoría de la población vivía en lo que se llamaba El área rural El campo, esta zona que estábamos nosotros en Cerrillo Era considerado, digamos, fuera de la ciudad El campo Una población dispersa Que vivía del pastoreo Del cultivo De la artesanía Y de actividades de ese tipo Donde, además, el motor dinámico De la economía Y de todas las actividades españolas en América Y en Europa Que eran las minas de plata de Potosí Y en Salta se desarrolla el comercio de mulas El más grande del mundo en ese momento Según consta en los escritos de Carlos III Entonces, eso era un negocio muy redituable Porque se organizaban caravanas Al Alto Perú y a Perú desde Salta Según las crónicas de algunos viajeros En Sumalao se llegaban a reunir Hasta 80.000 mulas por año En ese contexto Va a llegar Gabriel Güemes Montero Que es el papá de Güemes Un funcionario, un burócrata real Que llega con el objeto De hacerse cargo de las arcas De hacerse cargo del tesoro Como en ese era el ministro de Economía De ese momento Don Gabriel de Güemes Montero Se casa con Magdalena de Goyeché y la Corte Que es jujeña Y es descendiente directa Del fundador de Jujuy Ella, la mamá de Güemes Es una mujer de Alcurnia Una mujer de la elite jujeña Descendiente de los fundadores Y él, si bien es un funcionario real Nombrado directamente por el rey y demás No es un hombre de fortuna De hecho, en su testamento Gabriel Güemes Montero Dice que lo único que había podido aportar Al dote matrimonial Era su buen don de gente Porque no tenía dinero Y aquí nace En 1785, el 8 de febrero Martín Miguel de Güemes Uno de los hijos de la familia de Güemes Goyeché Este es un diario de Salta El día del centenario de la muerte de Güemes Lástima que Esto como está en un color Hay una cosa que no se ve Se borró ¿No? Un dibujo, no sé Ve está el hijo del general La familia Güemes Aquí está la parte de bautismo de Güemes Él era el segundo de los nueve hermanos Y la calle donde nació Se llamó calle de la amargura Hoy es la calle Balcarce Llamativamente en 1909 El pueblo la bautizó No de manera formal De manera popular La calle de la alegría Fue una familia importante Se estableció primero en una casa Donde nació Güemes En la calle Balcarce De primera cuadra Luego en lo que es hoy El Museo Güemes Que era la casa de la tesorería Él nació en plena época revolucionaria Porque ya se había lanzado El precursor Que era José Gabriel Tupac Amaru A una lucha Contra el imperio español muy fuerte Ya venía la revolución francesa La revolución norteamericana Ya se había planteado Es decir Era un mundo en cambio Y él nace en ese mundo en cambio Entonces Güemes se creó En un clima familiar De una familia con recursos De una familia con prestigio social Con poder Y además Con una vocación Por el campo Desde muy chico Güemes aprendió A tratar familiarmente Con los chicos de su edad Aprendió el manejo del caballo Aprendió a conocer La forma de ser de la gente El paisaje Va a ser criado En esa familia tan conservadora De prominencia en la ciudad Y va a recibir sus primeras letras Seguramente en su casa Güemes en la tesorería Le ayudaba al padre Era uno de los ayudantes En hacer las cuentas O sea, tenía una cabeza organizada Tenía una conexión muy directa Con la realidad Él no era un chico Que se había creado En una burbuja Y el padre lo encaminó Digamos, en la carrera militar Y Güemes fue un caso entonces De esto que entra de Changuito Ahí al batallón Del Regimiento Fijo de Buenos Aires Y comienza su carrera Para ser oficial de infantería Este Regimiento Fijo Que estaba en Salta Va a entrar en decadencia Si se quiere Y va a ser finalmente Trasladado a Buenos Aires Llevándose algo Al cadete Güemes Muy joven a Buenos Aires Lo que le va a permitir Participar de las invasiones inglesas Pero hay un hecho insólito Que es la toma Del buque Justina Se produce una bajante Súbita del río de La Plata Un buque de 26 cañones Que estaba ubicado Justamente donde hoy Está la torre de los ingleses Allí Güemes llega justo Un 12 de agosto De una misión que tenía Y le ordenan controlar la costa Cuando él está controlando la costa Ve que el barco Queda varado Güemes al ver esto Ordena a la tropa Meterse a caballo En el río de La Plata Llegan al buque Lo toman al buque Combaten con los 126 hombres Que tenía el buque Y lo derrotan Y toman ese barco Un abordaje de fuerza de caballería A un barco inglés Es una de las proezas militares Del arma de caballería Inéditas En lo que es la historia militar del mundo Se lo estudia En las academias militares Justamente Porque es un caso extraordinario Después de la invasión Napoleónica a España Ya nada podía detener El germen de la revolución Y no faltaría mucho Para que el joven teniente salteño Vuelva a su tierra natal Necesito restablecerme Por algún tiempo Y mudar de temperatura Después de haberme hallado En la reconquista Y defensa De la capital del reino Me han sobrevenido Gravísimas enfermedades Que me han acercado Al sepulcro Su padre muere Y él vuelve a Salta Y ya se queda en Salta Y cuando llega La revolución a Salta Él inmediatamente Se pone al servicio De la revolución En Buenos Aires Había estallado La revolución de mayo Pero mientras Esta aún se definía En disputas políticas En Güemes Ya hervía Un profundo sentimiento Americano De hondo contacto Con su tierra Cabilo de Salta Es el primero Digamos De todo El reinato Que se pronuncia A favor De la revolución de mayo Se produce Salta Entra Vuelve a ser un epicentro Lo fue económicamente Durante mucho tiempo Pero en este caso También de la guerra Por su posición Su ubicación Los españoles Querían Pasar Jujuy Atravesar La barrera de Salta Tomar por la espalda Córdoba Y digamos Seguir hasta el puerto De Buenos Aires Unirse a los realistas De Montevideo Y cerrar el círculo Y terminar Con la causa De la independencia No solamente En esta parte Sino también En el caso De Montevideo Que era una plaza fuerte De los realistas Güemes inmediatamente Se pone al servicio Se va a marchar Hacia la quebrada Humahuaca ¿Por qué? Porque los españoles Son muy fuertes En el Alto Perú Hoy llamado Bolivia Y en Perú Y va a empezar A pergeniar Lo que va a ser Su plan de trabajo Con un ejército De formación espontánea Le llamo yo Porque no son Digamos milicias Que tengan una formación Militar Con una instrucción sistemática Sino que son Gauchos Generalmente Mestizos Que se han formado En la lucha de fronteras La lucha de fronteras Se daba básicamente En la lucha Contra el aborigen del Chaco Güemes tenía 25 años Cuando se incorpora Con una partida De voluntarios 60 hombres Se calcula Que marcha a su hipacha El gobierno El Cabildo de Buenos Aires Había enviado Una fuerza La conducción Del general Valcarce Para enfrentar A los realistas Y para parar Los realistas Tienen Un primer combate En Cotagaita Donde Retorceden Los patriotas Y poco tiempo Después El 7 de noviembre De 1810 Se obtiene Un triunfo importante Donde Las fuerzas De Buenos Aires Más el refuerzo De Güemes Digamos Deciden La primera batalla A favor Digamos De las fuerzas patriotas En el segundo semestre De 1810 El ejército Expedicionario Al mando De Valcarce Llega Al Alto Perú Las tropas realistas Aguardaban En Santiago De Cotagaita Tras simular Una retirada La vanguardia salteña A las órdenes De Güemes Ataca Sorpresivamente El 7 de noviembre En Suipacha La victoria Es contundente Suipacha Es la que va A insuflar Un valor simbólico Extraordinario Porque va a tener Una gran trascendencia Por ser la primera victoria De ese ejército De Buenos Aires Al que van a concurrir En forma Protagónica Un grupo también De saltos jujeños Al mando Del entonces Joven oficial Güemes Que va a tener Una presencia Definitoria En el momento De la carga Que va a definir El éxito De ese combate Al que le llamamos Batalla Es un triunfo patriota Donde la decisiva Participación De Güemes Y de los gauchos Va a permitir Justamente Este triunfo ¿No? Güemes Y sus hombres Sobresalen Por su coraje En el campo De batalla Entre el fuego De los cañones Y la fusilería Toman como trofeo La bandera Del enemigo Que hoy Se exhibe En el cabildo De sal ¿Por qué destaco La batalla De Zupacha? No solo porque Es el primer triunfo Patrio La revolución Se comienza en mayo Este triunfo Es el 7 de noviembre De 1810 Sino porque Además de que Güemes Participa Aporta Y da El toque final Para el triunfo No es reconocido Por supuesto Como son los generales Los que ganan las batallas Y no los segundos El que se llevó Los laureles Fue Valcarce Y el que lo sacó De escena Fue Castelli Porque no lo nombró En el parte de batalla ¿Por qué no lo nombró? Porque Buenos Aires Necesitaba mostrar Que ellos eran Los que tenían La victoria Y no se podía Aceptar Que un capitán De Salta De esta región Norteña Fue el que había Ganado la batalla Entonces lo borran Del parte de batalla Eso le va a pasar Muchas veces a Güemes Esto me parece Importante destacarlo Porque ya A menos de un año Producirse la revolución Nos marca el lugar En el que va a terminar Quedando Güemes Con respecto al proceso Revolucionario Con respecto al pensamiento Revolucionario de Buenos Aires Y cómo va a ser Muchas veces Enjuiciado Muchas veces sospechado Desde Buenos Aires Tras su reclamo Por no haber sido Incluido En el parte de batalla Castellí ordenó La disolución de la división Había que había hecho Había hecho un pacto Y le dice Acá hay una demora Criminalísima Que nos va a traer La derrota Hay que seguir avanzando Y derrotarlo Completamente Sin Güemes Castellí El abogado y militar Manuel Belgrano Belgrano comanda entonces El valeroso Éxodo jujeño En septiembre Se impone Ante el ejército realista En Tucumán Pero una batalla Sobre todas Los llevaría A la gloria La batalla De Salta Belgrano era Una persona Que se improvisó Militar Él había hecho Estudios En España No solamente En derecho Sino también Fue uno de los primeros Que tuvo En la Argentina Una formación Como economista En nuestro país También hasta De sus momentos Originarios Tuvo mucha suerte Casi diría Que es un país Teológico Es un país Que demuestra La existencia De Dios Porque Belgrano Va a terminar Siendo El gran amigo De Güemes Y Güemes Va a terminar Siendo El gran amigo De Belgrano Pese a que Güemes No estuvo En la batalla De Salta Porque Belgrano En su anterior Comandancia Del ejército Auxiliar Del Perú Lo había mandado Castigado A Buenos Aires De hecho Va a ser separado Por una diferencia Que tuvo con Belgrano Una diferencia Que cabe aclarar Que no va a ser De fondo Y que después Van a Ellos entablar Una hermosa amistad Y una amistad Fraterna En cuanto al proceso Revolucionario Y a las ideas Revolucionarias Estamos acá En el campo De la cruz O monumento Al 20 de febrero De 1813 Conmemorativo De la victoria Que tuvo el general Belgrano Sobre las tropas Realistas De Pío Tristán Acá En esta tierra Que estamos pisando En este lugar Donde hoy tenemos El canto De los pájaros Los árboles Y más acá Es donde se enterraron A los vencedores Y vencidos De la batalla de Salta Bajo una misma cruz Y la batalla de Salta Fue La gran revancha De lo que había sido La feroz derrota De Guaqui Esa victoria de Salta Se dio acá Un día de verano Una época lluviosa Y sin embargo Se logró La más perfecta De las victorias De las batallas Que se dieron En lo que hoy es El territorio De la República Argentina Pío Tristán Lo esperaba Belgrano Al sur De acá De la ciudad Entonces Belgrano Da vuelta Por el este Y hacia el norte Para terminar saliendo Al norte De la ciudad Mientras Tristán Lo estaba esperando Al sur Se sorprende Y dice Caramba Ni que fuesen pájaros Como hicieron Dice Para poder Pasar todo eso Cerro Y Tristán Entonces Cambia de frente Al norte De la ciudad Y Belgrano Va a avanzar En columnas Y despliega Después Toda su fuerza En batalla Donde se enfrentarían Entonces Las dos Infanterías Más fuerte De lo que era El río La plata Y el Perú Que era El real de Lima Con los patricios De Buenos Aires La batalla De Salta Se libró El 20 de febrero De 1813 Y al otro día Belgrano Ingresa triunfante El 21 Domingo 21 Ingresa Y el pueblo Como entra Belgrano Con la bandera Que debuta aquí En un campo de batalla La bandera nacional Ingresa con bandera Desplegada Y sus soldados triunfantes El pueblo En Algarabía La bautiza La calle de la victoria Llevó ese nombre Hasta el año 1900 Y le impusieron El nombre de calle España No toda la población Lo acompañó Hubo mucha gente Que era realista En Jujuy En Salta En todos lados Era la incertidumbre De una revolución Que recién comenzaba Y lo normal Era que Hubiesen sido realistas Porque hasta el día De ayer Digamos Habían estado Rindiendo Honores Y todo lo demás A su majestad católica Entonces esto Para que veamos Lo que significó El gran esfuerzo De aquellos Que lo dejaron Todo Porque no Todos Lo dejaron Mientras tanto En Buenos Aires Güemes Güemes Ya estaba estableciendo Una fuerte relación Con otro hombre Fundamental Para la lucha Por la independencia Eso le va a venir Muy bien a Güemes Porque se va a instalar En el Estado Mayor En Buenos Aires Y el Estado Mayor Conoce Todos los planes Militares Españoles Y allí va a llegar Justo en esos días En 1813 Va a llegar San Martín Pero ese es el castigo El que posibilita Que tome contacto Con San Martín Y cuando San Martín Lo releva a Belgrano En el año 14 Lo trae este joven Oficial Güemes Que va a ser Nombrado comandante Del río Pasaje Y que va a ser El que va a dar El primer combate Que San Martín Llama A la Brusca En el Tuzcal de Velarde En el año 14 Y que va a ser El que va a dar lugar Al inicio Al bautismo de fuego De la guerra gaucha La revolución Es un vidrio delicado Que puede romperse Al más leve soplo Del viento Y hacerse pedazos Y un gobierno naciente Que los hombres Aún no están Acostumbrados A obedecer Es Una nave Situada en alta mar Sin brújula Y expuesta A los combates Desde las pasiones Y borrascas humanas Y escucha Y escucha Al inicio Al inicio Y escucha Y escucha CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina